Parque Central Urbano Fase 1 El parque de los barrios y la gente Durante la década de los 70, el antiguo ramal del ferrocarril Urquiza dejó de funcionar. El predio se convirtió en un espacio residual y la ciudad quedó fragmentada en dos áreas. Así, el cañadón de la Urquiza quedó detenido en el tiempo, al igual que todo el área oeste de la ciudad de Zárate hasta hoy. Ya a fines de la década del 80, como director de viviendas, Osvaldo Cáfaro llevó a cabo el programa de ayuda mutua para brindar mejores condiciones de vida a los vecinos del barrio Mataderos. Con asistencia técnica, autoconstruyeron más de 90 viviendas. También se colocó la red de agua potable. Continuando en ese camino, con gran esfuerzo y decisión política, siendo parte de su Plan Ciudad 1 y 2, el gobierno actual diseñó un plan de acción con el objetivo de integrar esa área de la ciudad desde la trama vial. Semejante intervención pública representaría importantes sumas de dinero para el Estado municipal, que en el 2007 se encontraba en una grave situación económico-financiera, habiendo declarado la emergencia económica. Por eso se recurrió a buscar financiación externa. En el 2009 se dio esa posibilidad. El ente que financiaría la obra sería el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Sin embargo, los miembros del Honorable Consejo Deliberante de ese entonces, no consideró relevante el proyecto y echó por tierra dicha alternativa, argumentando que se trataba de una obra de maquillaje de florcitas y canteros. Los vecinos, entonces, siguieron esperando. En la actualidad, y gracias a la adecuada administración de las cuentas públicas, aunque con gran esfuerzo, el municipio de Zárate diseñó un plan de obra programado en cuatro fases para afrontar esa inversión con fondos propios. Hoy inauguramos la primera fase. Los trabajos han incluido Intervenciones subterráneas de ampliación de redes pluviales y cloacales, con la colocación del colector cloacal máximo, segundo en la historia de Zárate. Es decir, que los vecinos hoy también cuentan con el servicio cloacal adecuado. La colocación de más de 1.100 metros lineales de hormigón rígido, de doble vía de circulación de ambos sentidos, con cantero central, colocación de luminarias, cordón cuneta, creación de bicisendas, la construcción de una plaza pública, construcción y acondicionamiento de veredas, reforestación y equipamiento urbano, bancos, rampas, cestos de basura y señalización horizontal y vertical. Las próximas fases contemplarán la puesta en valor de la antigua estación del ex ramal ferrocarril Urquiza, la ampliación de la trama de pavimentación urbana sobre Avenida Mitre y la creación de un skate park, entre otras innovaciones. Celebremos los logros conseguidos. Sigamos avanzando juntos. Parque Central Urbano Municipalidad de Zárate